Estas son las noticias del momento de América para el mundo. Bienvenidos. Elon Musk le responde al líder de Irán y denuncia que el objetivo real de los ataques de Hamas por parte de estos grupos insurgentes es la erradicación de Israel. El dueño de X, anteriormente conocido como Twitter, utilizó la red social para condenar los ataques hostiles en suelo israelí. Elon Musk opinó el domingo sobre las arremetidas de los fanáticos de Hamas en Israel. El grupo yadista bombardeó al estado judío y se encuentra asesinando y secuestrando civiles. En este contexto, Elon Musk le respondió a Ali Koumani, líder supremo de Irán, quien realizó una publicación celebrando la violencia. Es bien sabido que Irán financia a las organizaciones fanáticas que se encuentran atacando Israel. En efecto, Koumani realizó un posteo en X en el que festejó los acontecimientos. Según este grupo insurgente dicen que si Dios quiere, el cáncer del régimen sionista usurpador será erradicado a manos del pueblo palestino y de las fuerzas de la resistencia en toda la región escribió y acompañó la publicación con un video de civiles intentando escapar de los hostigamientos. Desde su llegada a X, Musk cambió las políticas de libertad de expresión en la plataforma y permitió que el mencionado posteo continuara en pie, dado que puede ser de interés general. Los alzados en armas en esta publicación quebrantó las reglas de X. Sin embargo, X ha determinado que puede ser de interés público que el post siga siendo accesible, se lee antes de poder ver lo que escribió el iraní. El magnate aprovechó para responderle directamente a Qomani por la misma vía. En un posteo que acumuló millones de visualizaciones en X, indicó que este grupo hostil de Qomani es clara, la erradicación de Israel es el objetivo real, no solo el apoyo a los palestinos fanáticos. Este grupo no lo podrá hacer. Todo lo que ocurre en realidad, década tras década, es un ciclo interminable de violencia y venganza. Avivar el fuego del odio no funciona. Quizás sea hora de plantearse una forma de vivir en paz de una vez por todas", añadió Musk. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura, y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.